El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, informó que se incrementó de 10 a 50 millones de pesos la recompensa para quien brinda información efectiva que permita hallar al menor de seis años de edad, Marlon Andrés Cuesta, quien desapareció el pasado 5 de agosto del barrio Las Estancias de Villahermosa, en la parte centro-oriental de la ciudad. Estamos hablando de un niño que justamente mientras estaba desaparecido, el miércoles pasado ya cumplió seis añitos de vida, que es importante que entre todos sigamos buscando, que cualquier información que nos pueda suministrar la comunidad nos es de gran utilidad. Las investigaciones indican que el niño fue visto por última vez a las 7 y 30 de la noche en la estación Las Torres del Metro Cable de la Sierra, sitio que frecuentaba para pedirles monedas a los visitantes. Y desde ese momento lo estamos buscando, todas las autoridades, pero también diferentes comunidades toda la comunidad, diferentes marchas, inspección en la zona. Estamos hablando que la última vez que se le vio, se le vio en la estación Las Torres del Metro Cable en la zona centro-oriental de Medellín y que es muy importante buscarlo hasta encontrarlo con vida. La policía, la fiscalía, desde ese momento está haciendo todo lo que corresponde, pero lo importante es encontrarlo con vida. Según información de la Policía Nacional, el menor había sido dejado solo el 5 de agosto en su casa desde las 11 de la mañana y su madre al llegar en la noche no lo encontró. El reporte de desaparición se hizo ese mismo día a las 10 y 17 pm.